Hace uno de los mejores tips de los dos Igual estoy picando material, ni siquiera tengo El aim, lo tengo re malo, le veo a 27, con suerte Igual estaba pensando que me violaran Eso, putealo, putealo No, me va a rematar Cali justo con él Trompada, perdón Ay, ay, ¿cuándo me vaya a editar la foto? Ya, pendejo, todavía tengo un... El lugar que la tenía ahí Alarga ¿Pendía con mi tarjeta? Ay, ay, tío... Ay, no, pendejo, pendejo, te iba a matar Esa, 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 esa era mía Esa, esa escopeta, esa escopeta era mía Te lo juro, la pesqué Ya, soy buen amigo, quédatela, quédatela Aquí no, la ventina nunca te va a amar Qué pendejo Nooo, nooo, nooo Ah, ya Nooo, no, es que yo dije no Porque se había subido el pin, pero me bajó el tiro Eh, ¿me doy bala? Por favor ¿Qué tenés vos, una farmacia? Nada, le copió al... ¿Cómo se llama este? Alguna web ¿Qué no me jorda en luz? ¿Qué tenés vos, una farmacia? Permiso Eh, ¿cuántos minis tenés? A ver, ahí te toca Bueno, algo parecido Digo que es el minis Ah, me falta el culo, a ver A ver Te lo tiré Te lo tiré Qué pedo Te lo tiré En los pies Eh, no estoy grabando Te lo juro Que no estoy grabando Noh, no, no te lo tiré No, 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 no No, 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 no Uuuuh Tengo más curas Tengo más curas que armar Oye, tampoco tengo tanta cura Tengo un mini con suerte Ay, un sorbete Más peces No, la sube Tengo 3 pequeñines 2 de tono naranjo Y un sorbete Y de luz tengo ¿Que es el hijo de los retakes? Pero ese tipo ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama el tipo? Ah, pensé que Pensé que era el ¿Cómo se llama este? Omega Ese tipo también es como medio bueno No lo digo cuando así, pero bueno Sería tan bacán que yo ¿Cómo se llama esto? Que pudiera construir y editar con el R1 Porque por lo menos En mi opinión creo que edito bien con el R1 Me la pela Esa llama es mía, no tengo material Esa llama es mía Ah, bueno Lo peor que solamente agarré Dos de bares de escopeta Un momento Creo que me hiciste uno Corre No Ese principal Es medic Guess Subtitulado 12 17 18 Pendejo, apúrate Oh, ya Porque yo, no Oh, ya, no, pero hay que ir a tu hermano, pinche, puerto amarrada, jota Oye, Sergio Oye, Sergio, ¿dónde hay como sirve para algo en tu vida? Puta, no hay unión aquí Ay, pero con internet, que no voy a hacer como siento Ay, pero hablando de Naipo, me he parado Ah, un puto voto No hay cinco Ay, que ni sueco Ay, que ni sueco Ay, que ni sueco Puta Ah, no, no Ah No Ay, perco Ay, lo perco no tengo ninguna ¿Qué? Cuatro de material Y dos balas Soy una locura Piun, piun La otra No la puedo ir a buscar Estoy en la locura Boludo Piun, piun Ay, estoy grabando Estoy grabando Acuérdate Hay un tipo Hay un tipo campeando en el arbusto Y creo que casi se la doy Porque se cubrió el máximo, no sé qué ¿Qué? No Si ya no marcaba Túpido Te lo juro, pero mi mamá que ya no marcaba Vamos, corre Corre Total Tengo 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 Lo del lanzagraná Tengo Ah, ya se fue a la barra Se fue a la barra Lo del lanzagraná No Ayuda, por favor Tengo a la 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 gente Tengo a la gente Tengo a la gente que vea Puto Por lo menos le caí Le quité 10 de 10 Ojalá Le rompí el cubo Me lo dejai Le rompí el cubo Me lo violé Correxión Ya, pendejo No se veis tanto Acostado Eh ¿De dónde? Me pararon No sé de dónde Me pararon Me pararon En el video ayer En la publicación Y todo Fue algo súper bonito Y con vuestro apoyo Lo hacéis más Muy bien No te preocupes No te preocupes Olvidar de todo el práctico Sé que con el tiempo De por hacer Esa es práctica Claro que me gusta Y él no se pone simpática Pero vete pa' la mierda No caigo en tus tácticas Tantiquitazo en el vlog Adiós Niña, adelante Aguanta la botellita Perdón, Beto Este, reto, reto, reto Va, dale Tienes que besar el piso No, no, no Yo no voy a besar el piso Porque está sucio Decime esta cosa No, no, no Vos dijiste Tenés que cubrir A mí tenés que besar el piso Dale, dale Bueno, bueno, bueno Ahí va, ahí va Ahí se acabó Niña, adelante ¿Cuándo la botellita? No, ¿qué pendejo? Este, reto, reto, reto ¿Qué pendejo? No, no, no Yo no puedo besar el piso Porque está sucio Vuelve para atrás Votale de nuevo Autista Ah Nosotros No Ay, la tera No puedo besar el piso Porque está sucio Decime otra cosa No, no, no Vos dijiste Tenés que cumplir Así que tenés que besar el piso Dale, dale Bueno, bueno, bueno Ahí va, ahí va Ahí va Ah, lo peor que eso Fueron los Eh, te mataste A los que me mataron a mí Pendejo Te voy a morir Idiota No No Llevo Llevo Pendejo A los que me mataron a mí A los que me mataron a mí A los que me mataron a mí No 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 No, no Me estaba dormiendo El pie A los que me mataron a mí Pendejo ¿Por qué? No me quedo Pendejo 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 Pendejo